Lo que importa es buscar una unidad programática, y eso es lo que hemos planteado. Por ejemplo, se atacó nuestro plan de gobierno. Perfecto, se ataca el plan de gobierno, es una propuesta, como las otras propuestas, la atacan. Nosotros recibimos todos esos ataques y críticas de manera positiva, y planteamos un compromiso con el pueblo peruano. Ese compromiso con el pueblo peruano yo lo hice público y lo firmé ante el pueblo peruano diez días antes del término de la primera vuelta. Bien, hemos hecho ese documento donde se precisa justamente los temas controversiales del plan de gobierno, y donde se establece cuáles serán los mecanismos sobre los cuales nos vamos a basar, si es que el pueblo peruano nos da la confianza para gobernar, que es el respeto a la libertad de expresión, el respeto a los acuerdos, nos guste o no nos guste, el respeto al marco jurídico nacional e internacional. Bien, hoy día estamos reuniendo otro conjunto más, se ha ampliado la convocatoria, y la participación de otros profesionales que han sido exministros, exjefes de la SUNAT, exjefes de directores del BCR, etcétera. Es decir, gente que va a generar confianza de todas maneras en los agentes económicos, etcétera. Ahora, ¿eso quiere decir que va a haber una presentación nueva de otros profesionales que se suman a este intento de consensuar una propuesta? No solo para dar seguridad, sino para darle viabilidad a algunos cambios, que todos, ¿sabes? Porque yo recuerdo que Toledo, que Polvo Cuchín, que Castañeda, hacia finales de la campaña de primera vuelta, ya tenían planteamientos que se asemejaban mucho a los que ustedes proponían, bajo la lógica, me imagino, de que eran viables a hacer. Así es, y no solo eso, con ellos vamos a hacer un documento, ¿no?, una carta más, otro documento más al pueblo para generar, para restablecer, reafirmar nuestros compromisos con la democracia, nuestros compromisos con un manejo responsable de la macroeconomía, de la caja fiscal, buscando que el crecimiento económico llegue a todos los peruanos. Esto implica resolver el programa pensionario, con el programa Pensión 65, resolver el problema de las madres trabajadoras que tienen criaturas de 0 a 3 años y no saben dónde dejarlo antes de ir a trabajar y tienen que llevarlo a su centro de trabajo. Esto implica ampliar el presupuesto del vaso de leche, los comedores populares, ampliar el programa juntos. Esto implica crear el programa Becas 18, que es un programa que permitirá darle becas de estudio a los jóvenes, a los mejores talentos de la educación pública, tanto de colegios como de universidades, becas nacionales y becas en el extranjero. Entonces, esto implica una serie de medidas y políticas para resolver y achicar la brecha de la desigualdad y la pobreza. Claro, pero este nuevo compromiso que adelanta usted, presentarán dentro de poco seguramente, va a tener como punto de partida que, en términos de las propuestas, que uno tiene que mirar en el partido en Gana Perú. Va a ser el plan de gobierno inicial, va a ser la carta, porque hay diferencias, hay diferencias importantes. Y en términos políticos, claro, no es que uno tiene una idea y la tiene que mantenerse al final, sobre todo si hay otros competidores que dejan de participar en la contienda, porque en una segunda vuelta solo pasan dos y evidentemente hay que buscar consenso. ¿Cuál va a ser el punto de partida para eso? Porque lo que se dice es, y van a decirlo ahora también, va a presentar una nueva carta total. ¿A quién le creemos? ¿Al plan de gobierno? ¿A lo que le dio el otro día? ¿A la carta que va a presentar ahora? Y la campaña de, es inestable el candidato, va a seguir, por supuesto, focalizando la atención de algunos medios de comunicación. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a materializar eso? ¿Cuál va a ser el documento final? Hay que entender que es una secuencia, ¿no? Primero una parte de un plan de gobierno, que es un plan, una propuesta de un partido político. Cuando vamos ya a una segunda vuelta, antes de la segunda vuelta, sentimos la necesidad de ampliar la convocatoria. Y para ampliar la convocatoria, obviamente tienes que precisar las propuestas, o plantear otras propuestas más que no vayan contra tu propuesta original, pero van a permitir que se sume más gente. Hay gente que de repente no quieren sumarse al plan de gobierno, quieren sumarse a otros tipos de cartas de más consenso. Y hay que hacerlas. Por eso sale el compromiso al pueblo peruano. Ahora, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, que no está de acuerdo, señor Humala, con generar consensos. Es alguien que entiende, como entendió el presidente García desde muy temprano en su gobierno, que hay cosas que hay que imponer bajo la lógica de que él tiene las grandes ideas y el resto sencillamente tiene que asumir y someterse. Pero el consenso tiene que ver con un punto de partida que de alguna manera es intocable en términos de la esencia del plan de gobierno. ¿Cuáles son los puntos de su plan de gobierno original que, más allá de los acuerdos que se puedan generar en el camino, con los que a mí me parecen razonables, se van a mantener como pilares centales de todas maneras? ¿Y cuáles, digamos, no necesariamente? El crecimiento económico para todos. Y para que el crecimiento económico para todos sea posible, tenemos que defender, consolidar programas como CUNAMAS, el programa del sistema de atención móvil de urgencia, la pensión 65, elevar el salario básico a 750 soles, recuperar para el mercado nacional el gas, particularmente el loto 88, y bajar el precio del balón de gas doméstico, el plan nacional de infraestructura que estamos planteando a través de asociaciones públicas privadas, el programa de nutrición infantil, desayuno y almuerzo en las escuelas, mejorar y ampliar el programa juntos, resolver el problema presupuestario de los comedores populares y vasos de leche, mejorar la situación de nuestros policías, salarial de nuestros policías y miembros de las Fuerzas Armadas, el programa de becas 18, son una serie de políticas públicas de carácter social que van a permitir achicar la brecha de la desigualdad, resolver el problema de la pobreza, la construcción de un hospital en cada provincia del Perú. Estos son los temas medulares de los cuales nosotros planteamos armar el consenso con otras fuerzas políticas sociales y laborales. ¿Y cuáles estos son los temas, digamos, que se mantendrían en cualquier contexto y que son la sustancia de lo que usted plantea como una propuesta de Gana Perú? ¿Pero cuáles temas sí considera usted, a la luz de los hechos y la reflexión interna y la conversación que ha hecho con las nuevas adhesiones a su propuesta, si podrían, digamos, cambiarse o que de repente generaron dudas y que no necesariamente se entendieron muy bien o que la gente malintencionadamente está sirviendo en algunos medios de canal de resonancia para que justamente no se entienda. O sea, es decir, ¿qué cosa creen ustedes que sí requiere de algunos ajustes, requiere de algunos cambios? En el resto de temas estamos dispuestos a consensuar. O sea, en general, en todos los temas estamos dispuestos a consensuar. Pero esos son los temas que nosotros le vamos a poner énfasis, lo que he citado. El resto de temas estamos abiertos. El crecimiento económico que garantía hay que... Por ejemplo, el tema tributario, vamos a ponerle énfasis a lo que es el impuesto a las sobreganancias. Y al tema del canon minero. El resto de temas tributarios creemos que hay que simplificarlos para evitar que se creen especulaciones de determinados tipos de impuestos o que va a haber más impuestos, cosa que desmentimos tajantemente. No va a haber más impuestos. En el tema del canon minero, lo que hemos planteado, por ejemplo, es que el canon tiene que consolidarse y tiene que mantenerse en la región. Pero lo que tenemos que definir es quién paga el canon. Hoy día, en todo el mundo, lo paga la empresa porque la empresa extrae el recurso, se beneficia de ese recurso, deja un forado en un determinado territorio o región y crea un pasivo medioambiental. Bien, en el único sitio donde el canon minero lo paga el Estado es en el Perú. Por lo tanto, nuestras posiciones de que el canon minero lo paguen las empresas mineras y no lo pague el Estado y que se quede en la región. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir que hoy día el pueblo peruano deje de pagar el canon, porque es el pueblo peruano el que está pagando el canon minero. En todo caso, que le cambien el nombre, pues, que pongan contribución del pueblo peruano a las ganancias mineras. Ahora, pero en relación a eso, por ejemplo, lo que se dice es que eso va a espantar a la inversión privada y que en muchos de estos casos, yo diría la mayoría, es transnacional, es decir, no son capitales necesarios solamente peruanos. Entonces, si le ponen, digamos, nuevas reglas, si cambian las cosas, se van a ir inmediatamente y eso va a impedir la posibilidad de seguir creciendo o de mantener un crecimiento en 6 o 7%, que es lo que se auspicia podría suceder si es que se mantienen las cosas como están. Mira, qué curioso. Nosotros hemos hablado con inversionistas en Nueva York, en Washington, y ninguno del rubro minero, ninguna piensa ahí. Se ven, ¿a dónde nos iríamos? Me dicen, oigan, ¿a dónde nos iríamos? No, si el mineral está acá. Ese no es el tema. El tema es que siempre tenemos que mantener la lógica de la competitividad. Eso es verdad y eso es cierto. Eso lo hemos conversado con empresarios mineros. Pero también es cierto de que las ganancias que tienen las mineras están sobre el 40% de utilidades. Y eso no lo encuentran en otro lugar del mundo. Entonces, obviamente, ellos mismos te dicen, pero nosotros podemos pagar el canon minero, podemos pagar el impuesto a las sobreganancias, pero ustedes no nos lo cobran. Y nosotros no somos beneficencia. Hace poco una empresa suiza, Strata, ha dicho, nosotros no tenemos ningún problema en pagar el impuesto a las sobreganancias. Entonces, ¿qué otro mensaje más quiere el gobierno para que de una vez se empiece a cobrar, en vez de cobrar luego los mineros? Digamos, sí quisiera otra cosa que Ico Fujimori ha dicho que también va a aplicarle. También. Bueno, hay que felicitar a los que está nacionalizando ella misma, ¿está bien? Sí. Sí.